Y Bancho, ve, hay un tema que de hace mucho rato yo he venido queriendo trabajar y que, pues sabes que me ha dado vueltas porque son 10 años ya en el mundo de las redes de mercadeo y yo siento, con bases, no es solamente un sentir, realmente lo he vivido, que todo lo que se ha hecho en redes de mercadeo, por lo menos en Colombia, ha estado mal hecho. Y ha estado mal hecho por varias razones, una de ellas es que se ha hecho desde una mentalidad de escasez y de pobreza. Siento que todas las personas que entran a los modelos de redes de mercadeo, entran influenciadas por cosas materiales, por metas y por estímulos financieros, pero no hay un propósito, no hay un, ¿cómo te digo?, no hay una conciencia del modelo de negocios como tal. Entonces, por ejemplo, que esta frase te la escuché hace muchos años y me encanta, que dice todo el mundo dice, deme trabajo en lo que sea, así sea en ventas. O sea, las ventas han sido vilipendiadas y nadie quiere saber de ventas y el negocio de redes de mercadeo es un negocio naturalmente comercial. Entonces, yo siento que desde ahí comienza cualquier proyecto. No hago las de una empresa en específica, pues todas, pero huyen a las ventas, quieren entrar, es como hacer una pirámide, como de meter gente para que ellos hagan lo que uno no hace y se maltrata mucho lo que es la naturaleza comercial del negocio. ¿Vos qué pensás de eso, Ivancho? Pues yo siempre he creído, pues llevo ya más de 30 años en el mundo del mercadeo y he estudiado bastante el marketing de redes. Y siempre he creído, dentro de lo que yo conozco y dentro de todos mis estudios, que el mercadeo o las redes, el mercadeo fundamentado en redes, me parece que es el modelo de marketing más, más, de más alto calibre, de mayor envergadura, de mayor categoría. El de más potencia y el más moderno, desde que lo inventaron, desde que se creó, es demasiado potente y fue demasiado visionario. Y me parece que el modelo es brillante, brillantemente concebido, pero la inmensa mayoría de quienes lo ejecutan son perversos y lo han prostituido. Hijo, Iván, mira que cuando inicia, este modelo arranca con Riz Devoz y J. Van Ander, en Nutralite, ni siquiera en Amway. No. En Nutralite. Y en Nutralite, vendiendo vitaminas, el modelo era, yo vendo vitaminas, afilio personas y les enseño a vender vitaminas. Fue demasiado hermoso. Y los eventos que hacían eran de ventas, eran comerciales. Si nos venimos a 80 años después, los eventos son de motivación, de algo que hay para horrible, pues yo te digo que es lo primero que yo le cambiaría este modelo. Desplotar la emocionalidad de las personas. Y desde lo material. Y buscan hacerlas firmar en medio de una carga emocional. Y la gente que llega, llega con muchas ilusiones. Y después esos falsos líderes, porque para mí son unos falsos líderes, se aterran que porque esa gente se les cae dos o tres meses después, pero si fue que la captaron... De forma incorrecta. De forma totalmente incorrecta, ¿cómo es posible que después se quejen porque se le cayeron los negocios? Es que el argumento es tan superficial que es, mira, yo me metí a este negocio y en tanto tiempo ya me gané tal cosa. Y el anillo que me compré, y la casa en tal parte, y ese carro. Y entonces van y te dan la presentación de negocios con las llaves del carro sobre la mesa. O sea, todo es como... Está fundamentado en la pobreza. Es prostitución al 100%. A mí sí me parece. A mí me parece que es una explotación de las necesidades y de los anhelos que tienen las personas. Las dos cosas juntas, ¿cierto? Porque una persona con una situación económica bien difícil quiere incursionar en algún negocio. Se le presenta esta oportunidad a una red de mercadeo, lo llevan a una convención y empiezan con semejante carga emocional y la persona en esa necesidad tan grande, ¿qué hace? Se deja deslumbrar. Se deja deslumbrar y en ese momento le nace una esperanza. Una red de mercadeo se debería presentar desde niveles de conciencia. Casi que desmotivando a las personas. Es que ese es el punto al que quiero llegar. Yo esta semana, yo no te mandé el video, pero Estefanny se lo mandé, donde yo le decía a la gente, cuando usted venda una red de mercadeo, busque personas que estén dispuestas a entrar a su negocio, a hacer lo que hay que hacer para que funcionen, no al revés. Porque usted invita a las personas mostrándoles lo que se puede ganar, pero no lo que tiene que hacer para ganarse eso. Exactamente. Entonces, claro, todo el mundo entra por la promesa y todo se ve muy bonito, pero cuando usted sabe qué es lo que le va a tocar hacer, ya empieza el camino muy de para arriba. Y a los dos o tres meses no existe gente en el negocio. Y fuera de eso se lo presentan con una falsa expectativa enorme de que no hay que hacer mayor cosa. Y si la persona está trabajando en algún puesto, digamos, en el empleo tradicional, le dicen, esto lo puede hacer en sus tiempos libres. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, vea, hable una cosa. Si usted le dedica horas extras a un negocio, le va a dar ingresos extras. Si le dedica tiempo, ¿qué sobra? ¿Cómo quiere que el negocio le dé algo diferente a las sobras? ¿Qué tiene las redes de mercadeo? Que fue algo que me enamoró desde el comienzo. Y es el apalancamiento. Digamos que esa es la naturaleza de lo que son las redes. Es que, lejos, todo funciona en la vida. En la vida, la vida funciona por redes. La vida funciona por redes. Y es un apalancamiento espectacular. Claro, todo. Yo tengo que armar un equipo de personas y empezar a crear un volumen comercial, ojo, donde cada uno de los miembros de mi red tenga la posibilidad de ganar dinero a través de la distribución comercial, no de otra manera. Pero es que los líderes, Alejo, tienen eso totalmente tergiversado. Porque en lo que piensan es de qué manera ellos se clasifican, de qué manera ellos ganan puntos, de qué manera ellos crecen, de qué manera ellos van a obtener bonificaciones, de qué manera yo voy a obtener una clasificación mayor. Y el lenguaje van. Y entonces presionan, y lo peor que se puede hacer en betas es presionar. Entonces presionan a la gente del equipo para que haga los puntos. Y esa gente en un momento dado pasa de la presión a la depresión. Eso está muy bueno. ¿Te acordás de esa conferencia del Polideportivo en Vigado hace 6 años, 7 años? No me hagas recordar, todavía estoy vivo de milagro. Eso fue un bono de candela, pero era eso. O sea, si yo... O sea, aquí habría una conclusión importante. Es que yo creí que esos líderes eran honestos. No, no, no. No, Iván, si yo voy a hacer una red de mercadeo correctamente, yo tengo que pensar en el beneficio de mis asociados, no en el beneficio mío a pesar del de mis asociados. No hay expresión de mayor riqueza, ni gesto de mayor riqueza que pensar en el bienestar del otro para que ese bienestar vuelva a mí. Normalmente, como se procede en la red de mercadeo, es al revés. Presionando al otro y lo apagan. Y no se dan cuenta que ellos no prosperan. A mí me impresiona, por ejemplo, el lenguaje. Cuando yo te afilio, vamos a ver que yo soy un líder de estos de segunda categoría, un líder mezquino de redes de mercadeo. Yo te afilio. Como mi interés inicial es que vos compres volúmenes para yo clasificarme a niveles, entonces viene un lenguaje. Campeón, hola, Iván, campeón, hermano, amigo, socio, te amo, te invito a comer, llamadas cuatro o cinco veces, te ensalzo. Pero cuando por alguna razón vos no estás dando el resultado que me beneficia a mí, empieza a desaparecer el lenguaje al punto de que usted no vuelve a recibir una llamada, no hay un gesto de cariño, se habla mal. No, es que si va, no sirve para nada. No es que no viene a la reunión, no es que ya no monta pedido, no es que tal cosa. O sea que realmente hay una... ¿Cómo le llamamos a eso? Hay una farsa detrás de lo que debería ser el modelo real. Ah, claro, por eso hablo yo de falsos líderes. Además, ellos siempre están pendientes del que produce. El modelo educativo de Finlandia tiene algo que deberían aprender todos estos falsos líderes de la red de mercadeo. En el modelo educativo de Finlandia se le pone el mejor profesor a los alumnos más malos, a los más quedados. O sea, los mejores profesores son para los más quedados. Me haces acordar, Iván, de una frase de Sigmund Bauman que dice la riqueza de una sociedad se debería medir por la capacidad de éxito que tienen los menos privilegiados. Y el gran liderazgo se debe medir por la manera como los de más alto rango se relacionan con los de más abajo no con sus iguales. Que hay bien otro tema, por ejemplo, que me parece súper ofensivo del modelo de redes. Ahora, estamos hablando de todo esto porque vos sabes que yo hago el negocio de Amway y que me interesa llevarlo a un nivel diferente partiendo de los errores. Una de las cosas que más me ha impactado en todos los modelos es que parece un sistema de castas. Todos estos sistemas jerárquicos donde el que más grupo tiene se sienta casi en un trono y lo llevan en un pedestal y le tiran flores. No faltan sino los negritos encadenados atrás cargándole el carruaje. Y el que acabó de entrar el día anterior está sentado en gallinero allá a duras penas. Alcanzó a entrar colgado de una baranda. No es que pues esas convenciones a mí me parecen deprimentes. Pues te digo porque me parecen medievales. Cierto, medievales. Hay una serie como de dioses que se pasean, se visten y comen distinto. Completamente diferente. Y los otros, la gente, la plebe los mira desde arriba aspiracionalmente, entre comillas. Aspiracionalmente. Pero eso es medieval completamente. Mejor dicho, eso es pan y circo. Sí, total. Y ahí es una de las cosas que yo digamos he venido queriendo modificar en mi equipo. Yo sé que yo no voy a tener la capacidad de transformar algo. No me interesa tampoco. Pero sí he tratado que en los equipos con los que yo trabajo le demos prioridad a la productividad, a la integridad, a la felicidad y sobre todo que lo que se haga mal sea algo hecho a conciencia. Que sea hecho bajo las leyes del honor. Que cada persona se sienta honrada. Ahora, fíjate Alejo en el liderazgo. Creo que tienen muy mal entendido el concepto de liderazgo porque el liderazgo no es estar detrás de una persona para que produzca. Es más, un líder no crea gente dependiente. Un líder crea gente libre. Y cuando trae gente a su negocio los traes porque ellos mismos pueden desarrollar el negocio. no porque yo tengo que estar detrás empujando y arriando gente. Eso no es liderazgo. A mí me impresiona, Iván, en estos 10 años que llevo en este mundo de las redes, no soy la persona más exitosa, pero me impresiona ver como personas que superficialmente son muy exitosas, pero que después de 14 o 15 años todavía siguen presionando los cierres de mes. Donde hay presión hay malos resultados. Donde hay presión se pierde la confianza en la relación. Donde hay presión la gente se siente bruta. Donde hay presión hay desgaste. Nada genera más desgaste que la presión. Y de parte del líder, si un líder es presionador es porque no tiene inteligencia. ¿Y no tiene liderazgo? No, nada. Absolutamente nada. Ahora, ayer que hablaba con un amigo yo le manifestaba a él que en esta nueva etapa que venimos desarrollando del negocio yo quiero trabajar con personas que tengan claridad del modelo comercial. O sea, es decir, si yo me afilio a una red de mercadeo que distribuye aceites naturales yo sé que mi función o una de las funciones es ser un comercializador de esos productos a mayor o a menor escala. Si yo entro a una red de mercadeo que vende llantas para carro yo sé que una de mis funciones es ser un distribuidor de llantas para carro. En el caso de Amway hay ciento y pico de productos pues esa es mi función ir a distribuir. Y en la medida en que yo sea exitoso en esa distribución o quitemos la palabra exitoso en la medida en que yo sea que tenga resultados financieros en esa distribución voy a estar en capacidad de invitarte a ti y mostrarte como yo tuve resultados financieros para que vos hagas lo mismo. Y esa sumatoria de personas teniendo resultados financieros van a generar una abundancia financiera en ese grupo. Alejo, pero es que eso parece obvio yo no entiendo ni siquiera por qué hacer la claridad porque lo que sucede en la actualidad hay dos fenómenos. Uno personas que afilian personas a comprar inventarios que no venden con promesas falsas entonces porque creen que la cuestión es hacer los puntos incentivos mezquinos yo oía en estos días una invitación que hacían y decían todos los que monten tantos puntos los vamos a invitar a una charla con fulano de tal yo decía siglo XXI año 2020 YouTube explotado Hotmart Zoom ¿cómo es posible que hoy el incentivo para yo mover un volumen no sea la utilidad que voy a percibir por ese volumen y lo que va a cambiar mi vida en términos económicos si no ir a escuchar una charla que ya puedo ver en YouTube y es que un líder un buen líder le debería decir a esa persona no se clasifique ahora no haga puntos no compre lo hago aunque yo me perjudique pero necesito que usted tenga claridad de lo que está haciendo si no no me sirve mi negocio total y viene la otra cara de la moneda pero yo no conozco líderes que hablen de esa forma es que no existen porque acordate que somos hijos de madres violadas es decir el abuelo del bisabuelo del abuelo del papá del hijo hemos venido repitiendo el mismo modelo entonces no han aparecido personas que digan vení ¿por qué si esto ya ha demostrado con hechos que no es funcional ¿por qué lo seguimos haciendo? entonces que el otro tema o sea son dos temas el uno es que al negocio de redes de mercadeo nunca se le ha dado su puesto en lo comercial lo hemos tratado Iván como una pirámide todo el mundo es reciclando gente en todas las redes afilios se me mueren reciclo afilios se me mueren reciclo afilios se me mueren traigo más digo cuentos he hecho lora traigo gente pero no hay una consistencia es raro es que no la hay no es raro Alejo no la hay porque los aprendizajes que han tenido esos líderes pues vienen viciados viciados ¿cierto? es exactamente como lo que decimos del modelo educativo un modelo educativo completamente viciado desde hace 300 años en el modelo educativo prusiano pues ahora que es el mismo 300 años después fíjate que la misma educación para un mundo que ya cambió para un mundo que ya cambió completamente ¿cierto? de manera que los líderes de hace 30 40 años pues eso fue lo que enseñaron y los otros han seguido llevándolo a cabo practicándolo de la misma forma viciada no se han hecho preguntas diferentes y el otro problema la segunda cara de la moneda que te decía ahora es que hace unos 12 años para acá han venido apareciendo una cantidad de modelos de redes de mercadeo más piramidales todavía en función de que se le ha quitado todo el poder a la venta es decir discursos como lo bueno de este es que aquí no hay que vender no hay que vender aquí no hay que hacer nada es una red de mercadeo y ¿cómo es uno tan ingenuo que cree que aquí no hay que vender? ¿cómo? entonces Iván métete que aquí no hay nada que hacer invitados pon este videito en redes y inscribirlos acá y aquí no hay nada que hacer hombre uno no puede ser tan ingenuo para pensar que una persona tiene tal estilo de vida sin estar entregándole algo a cambio a la sociedad vale cualquier estilo de vida como nos lo soñamos necesita entrega necesita dedicación necesita sacrificio hoy ya veo uno los videos de tanta gente que hace negocios por internet que lo están pintando de la misma forma que los líderes pintan los negocios de redes de mercadeo o sea esto es facilísimo en dos meses vas a lograr lo que nunca te habías imaginado y entonces te muestran el gran viaje el gran carro la gran playa a las 10 de la mañana mientras usted está trabajando normalmente yo estoy en una playa en fin toda una cantidad de señuelos señuelos para pescar ingenuos de corto plazo se podría decir Iván que las redes de mercadeo se han venido manejando desde el cerebro límbico pero realmente se tendrían que vender es desde el racional desde el neocórtex o sea yo para hacer una red de mercadeo debería hacerlo entendiendo que es lo que voy a hacer lo debo hacer desde el desde el cerebro racional desde el neocórtex para qué para que la gente sepa con toda conciencia a qué viene y la emoción la va generando es el resultado que se va teniendo desde lo racional desde lo racional ahora vamos a dar la vuelta a la página y tú vamos a ver por qué es interesante hacer una red de mercadeo es espectacular Iván vamos a hablar ahora de lo de las bondades porque para mí pues vos sabes yo tengo mi profesión vos me conoces uno debe ser que sabes quién soy yo y aún después de 10 años sigo eligiendo o sea yo me vuelvo a casar con el negocio de redes de mercadeo ahora vos no haces parte de negocios de redes de mercadeo entonces me gustaría mucho ver tu punto de vista como una persona que no hace redes para que empecemos a entender y como a comprender realmente por qué es bueno hacer más redes pues Alejo te voy a decir por qué ahora lo dije vamos a repetirlo como punto de partida de esta pregunta y es que el principio de la riqueza es el funcionamiento en red el servicio es el servicio es la relación y el principio de la ley natural de la riqueza es la solidaridad por qué me apasiona a mí y por qué respeto tanto es más en el precioso don del servicio yo tengo uno de los capítulos que voy a ver si lo hablo si lo encuentro fácil si lo hablo fácil aquí está dedicado a los fundadores de Amway aquí está a los fundadores de Amway sí señor el capítulo 5 el número 5 tenemos los fundadores de Amway y yo nunca he hecho redes de mercadeo que eso es impresionante yo cuando leí eso y vi eso cuando tuve tu libro la primera vez me impresionó ver que hablabas de ellos no hace Samway no por qué porque es que esos dos hombres para mí hay que tenerlos como de los grandes personajes del siglo XX y de los más grandes empresarios porque le dieron la oportunidad a cualquier persona de volverse millonaria con un principio fundamental que es el de la solidaridad pero si Yai Banande y Rich DeVos se despiertan en este momento y salen de sus tumbas y miran una convención de su empresa en este momento se vuelven a morir es como que resucite Bolívar y vaya a Venezuela esta semana que hablábamos en la escuela de la película cadena de favores para mí la primer razón por la cual hacer una red de mercadeo hablemos de Amway puntualmente es algo tan recomendable es por el costo de inicio si vos fueras a montar un restaurante Iván cuánto dinero te cuesta montar un restaurante cuánto cuesta montar una empresa cuánto cuesta hacer inversiones en bienes raíces pero es que cuando mi hermano y yo entramos al negocio de Amway en el 2010 mi hermano era estudiante y yo ya debía como 300 millones de pesos o sea que los dos entramos en una condición económica que en cualquier otro modelo de negocios no hubiéramos podido entrar o sea que hay una primer característica que hace muy bacano este modelo y es que cualquier persona puede entrar no todo el mundo lo va a desarrollar pero cualquier persona si puede entrar ya cuando tú entras y te das cuenta lo que hay que hacer ya vendrán otras cosas pues decís hombre definitivamente yo no me conecto con lo que hay que hacer la oportunidad es buena pero yo no me conecto con lo que hay que hacer ahora el hecho de que no cualquiera lo vaya a desarrollar no significa que no lo pueda hacer exacto cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede generar una riqueza económica demasiado importante tan grande como quiera es que ese modelo creado por Jai Van Andel y Riz de Bosch es muy lindo en la generación de igualdad de equidad y de oportunidades bien lo decía Riz de Bosch que lo llamaba capitalismo solidario que es un libro de él hermoso es hermoso además ese es el la web que a mi me fascina el que creo profundamente y ese es el que queremos volver a renacer que sería muy poderoso y a eso le vamos a apuntar inclusive hay una conferencia Iván que te recomiendo que te la escuches de Riz de Bosch que se llama esforzarse o lamentarse traducida al español pues muy bonita donde él habla de todos estos aspectos entonces en primer aspecto hombre yo por qué entraría a una red de mercadeo por el costo de entrada segunda razón por la que entraría a una red de mercadeo y es porque no exige de mi ni horarios ni tiempos ni jefes ni oficinas ni lo que requieren los negocios convencionales o un empleo yo realmente puedo ser mi propio jefe ahora que tan buen jefe sea es una cosa muy distinta y no depende de ambos y depende de mi y contrario a lo que hacen los falsos líderes de los que hablamos hoy no requiere de grandes inversiones ni de grandes inventarios es más de una pues pienso yo alejo que no hago redes de mercadeo pero como vos si lo haces entonces me desmentís tranquilamente lo que voy a decir si para yo ser exitoso en este negocio tengo que tener un gran inventario de entrada empecé mal es que Iván mire mire esto Seth Godin ajá en el libro tribus tribus dice mientras más reglas tiene una tribu menos personas hacen parte de ella claro alejo es que mira no se trata de tener grandes inventarios sino de tener muchos clientes exacto este es un negocio de clientes no de productos y con una característica yo te acuerdas del jabón que te regalé en estos días sí claro dígame que persona no podría hacer un jabón de eso todo el mundo no y quien no es que se siente uno como no sé se le sube a uno hasta la autoestima usando un jabón de eso yo le digo a la gente eso parece uno bañándose con un chococorno pero ojo que pasa una persona tiene un negocio de hamburguesas empezó este mes y este mes vendió 50 hamburguesas quiere decir que para el siguiente mes la persona puede decir me voy a proyectar a vender 70 si el otro mes vende las 70 la persona puede decir al siguiente mes me voy a proyectar a vender 100 pero es un proceso que puede ir paso a paso ojo una persona en el negocio de Amway puede entrar afiliarse e ir al almacén y comprar 10 cremas dentales venderlas recoger la rentabilidad de esa venta y volver a hacer una inversión y comprar 14 cremas dentales y poco a poco ir construyendo una gran compañía Alejo y donde te sale esa idea es que así fue que creció Almacenes Éxito si los grandes negocios siempre han empezado así Kentucky es que mira Alejo yo tengo una frase en términos de desarrollar empresas negocios o culturas porque este modelo de negocios es toda una cultura y es que en términos de hacer grandes empresas actúe lento para que crezca rápido ahora ese es un concepto tan hermoso y tan duro de entender para la mayoría porque nos gobierna el afán nos gobierna el afán la necesidad me hace acordar de de este el elogio de la lentitud de Carl Honoré si Carl Honoré en una sociedad amante de la velocidad la lentitud es un lujo es un lujo pero en los negocios aplica entonces mira que es un negocio de fácil acceso es un negocio que lo puedo graduar es decir yo le voy imprimiendo la velocidad que yo voy viendo es un negocio que no requiere grandes inversiones iniciales es un negocio que tiene un componente único que no tienen otros negocios igual y es que está montado sobre una plataforma de desarrollo de mentalidad me explico vos puedes tener un negocio un restaurante muy famoso ser muy rico en términos financieros con ese negocio pero usted puede que el desarrollo de mentalidad sea anodino completamente es decir usted para ser dueño de una empresa exitosa no necesariamente tiene que tener una mente muy fortalecida en cambio estos negocios requieren que te vas transformando en otra persona y eso es muy valioso entonces en ese proceso hay libros hay cursos hay talleres hay mentoría hay acompañamiento que eso es algo de lo que carece completamente el modelo empresarial tradicional el modelo empresarial tradicional no educa y este es que la sabiduría de los fundadores de Yai Banandel y Riz de Boswell que se dieron cuenta de que el ser humano es lo que es su educación y la transformación es salir de ese mundo tradicional en el que vive para que usted sea un hombre nuevo y uno es nuevo a través de la educación cada que uno aprende aprende algo es nuevo imagina en el año en el año 56 sabemos llevaba 7 años de fundado en el año 56 se afilia de pronto me equivoco en la fecha exacta un muchacho casado ya con hijos manejaba camión repartiendo gaseosas en Estados Unidos tenía un problema en el área era tartamudo se llamaba Dexter Jagger y Dexter Jagger entra al negocio de Amway de esa época que era usted ir a comprar el EOC Disdrops detergentes y dice con una caja debajo del brazo tocarle la puerta al vecino invítame a Tinto Iván y ven y siéntate que te voy a mostrar y así se vende esa era la venta directa ellos empiezan ese negocio de esa manera y él descubre algo que Juan Dyer lo explica muy bien que es el fenómeno de la inspiración entonces este señor Dexter Jagger dice Iván Maso tiene una historia de éxito yo necesito que la historia de Iván la escuche Estefany en Envigado y se ha conseguido una máquina de grabación de esa época imagínate hace 60 años y se llevaba a Iván para la casa de él lo invitaba Iván háblele de ese aparato y cuéntele su historia cuéntele usted quién era de dónde viene cuéntele la historia de usted cómo Conamway cambió su vida entonces usted le contaba la historia de la máquina y él la grababa bueno Iván chao se fue gracias y a los dos o tres días invitaba a Pepito Pérez a la casa y le decía escuche y le un día play a esa máquina esa es la historia de Iván que es un señor que vive en Envigado y empezó a intercambiar historias de éxito de un lado para otro ese fue el inicio del modelo educativo de Amway inspiracional que quería yo ver que salió de la cárcel que tuvo una situación tan compleja hoy en día es un diamante de Amway y cambió su vida no desde el punto de vista financiero eso es otro tema sino la transformación porque yo te digo una cosa para uno llegar al punto que uno quiere llegar si tiene que haber una transformación la tiene que haber o si no ya el resultado estaría si claro porque es que todo el modelo educativo en el que nos formaron es un generador de pobreza lo hemos dicho mucho si en la escuela de la riqueza digamos que lo replicamos lo replicamos y lo replicamos mucho nosotros hemos nacido y nos han criado en un modelo económico de pobreza mental la transformación implica eso implica volver a nuestros orígenes que es la riqueza la abundancia la abundancia y sobre todo que la riqueza no hay que hacerla sino descubrirla porque es que está y no importa por las que estemos pasando yo tengo una de las frases que más me gusta en la escuela de la riqueza que yo mismo me la gozo cada que la pronuncio y es no te levantes a vivir el día que viviste ayer no te levantes a ser lo que eres levántate a convertirte en la persona que quieres ser no actúes desde lo que ya eres porque ya está actúa como esa persona que quieres convertir es como fingir mientras llego si y poco a poco eso se va volviendo una creencia es que tenemos que cambiar de creencia si es que son las creencias las que transforman lo que sabemos tenemos que cambiar creencias aparte de que las creencias que traemos son completamente heredadas o sea nunca las elegimos o sea nos tocaron porque alguien empezó a repetirlas y las asumimos como ciertas y otro de los temas y vamos para ir cerrando esto que esto es de largo esto es para seguir sacando más sesiones otro de los temas es que no es un modelo de negocios excluyente cualquier persona independientemente de su color de piel de su raza de si tiene dinero o no tiene dinero de su nivel educativo de lo que sea puede hacer parte del proyecto de negocios fue lo primero que te dije porque admiraba tanto a Jay Banan de Leariz de Boy porque es que ellos no eran unos comerciantes no eran unos conseguidores de plata ellos eran unos empresarios en el real sentido de hacer empresa porque hacer empresa no es hacer plata hacer empresa es transformar la sociedad uno es un buen empresario cuando lo que hace transforma la sociedad y producto de la transformación de esa sociedad genera prosperidad económica y eso fue lo que hicieron ellos hay un video aquí en este video voy a dejar aquí en esta partecita el enlace para que vean este video de toda la transformación que han hecho Amway como empresa no solamente en Michigan en Aida, Michigan que fue la ciudad donde nace Amway sino todo lo que es la ciudad de Michigan los Estados Unidos inclusive por fuera en este momento por ejemplo China es el país de mayor facturación de fitonutrientes y vitaminas de Amway y lo que hace Amway en términos social en China es una cosa escandalosa es una empresa muy grande entonces con este primer programa Iván y te agradezco mucho el acompañamiento lo que quiero y lo que busco es volver a las raíces de lo que fue Amway en su esencia y adaptarlo al siglo XXI en términos digitales es decir obviamente ya la tecnología nos va a permitir hacer negocio de una forma más simple pero la naturaleza del negocio las raíces son las que queremos volver a implantar y me parece triste tener que volver a implantar algo que se implantó en 1953 o algo así 59 59 es curioso porque el mismo día y fíjate el mismo día que Fidel Castro entra a Cuba y arranca la revolución cubana fue el mismo día que los fundadores de Amway crearon Amway y 60 años después podemos ver la diferencia entre un modelo y el otro una empresa con una facturación de 8 billones de dólares al año contra un país que adoro pero que lastimosamente lo dejaron perder absolutamente sumido en la pobreza y en la miseria o sea que el capitalismo solidario y hacer negocios bien hechos si vale la pena o sea así está bien o sea es un modelo rentable consciente es ecológico es un negocio bonito que tenemos que empezar es a quitarle todo ese musgo toda esa lama que malos líderes han puesto sobre él ese es el verdadero sentido de hacer empresa por eso yo sostengo que en la escuela de la riqueza lo he dicho siempre tenemos el mejor modelo sistema educativo para formar un empresario de redes de mercadeo yo le decía yo le decía a mi hermano esta semana que hablamos de la escuela le decía a Dani definitivamente la escuela de la riqueza es el mejor programa educativo para redes de mercadeo en el largo plazo en el largo plazo claro porque todo lo que vale la pena es de largo plazo porque nos pasaron casos de gente que entraba a la escuela y como la escuela es tan confrontadora dentro de esa desintoxicación no eran capaces de hacer el negocio ni nada porque tenían que hacer un reproceso mental entonces la gente decía haz que la escuela no sirve para redes no es que la escuela es de largo plazo no es de corto plazo si usted necesita algo para corto plazo toma una pastilla y el sistema de redes de mercadeo es de largo plazo ¿para qué? para que sea consistente y sostenible nada que sea sostenible se sustenta en resultados de corto plazo nada este tema es tan complejo impresionante yo lo he hecho gracias hermano seguimos con esta serie próximamente claro maravilloso rica esta conversación gracias a la camarógrafa gracias a la camarógrafa